hola cómo están yo soy leo y estoy en mi canal que es para ustedes la alegre comadre y bueno les tengo una importante información para quienes tenían la zozobra la inquietud o simplemente querían estar informados en dónde se va a casar ni en el conde el bombón asesino bueno pues les quiero decir que acaba de llegar una información de último minuto a través de la cuenta del villano café y se las voy a leer porque está muy interesante y dice así de último momento la boda de ninel conde y larry ramos cambió de lugar y hora en vez de efectuarse en el museo casa de la bola a las 7 de la tarde va a ser a las 9 de la noche en un domicilio particular de atizapán de zaragoza zona esmeralda muy nice verá estado de méxico están invitados la cantante yuri el actor y conductor raúl araiza el comiquito ariel miramontes y el productor teatral alejando go que a mí se me imagina que han de ser los testigos los que van a firmar no creen por ejemplo raúl araiza es quien nace el don juan tenorio es su pareja en la teatro de de ninet el menú de boda consistirá en mole de caderas y trompo de pastor y yo no sabía que era el mole de de caderas disculpen entonces me informé y pues es un es un como una birria es un caldo de de chivo o sea en realidad pues es es lo que conocemos como birria y bueno para quienes ustedes saben y les mando un beso a mis compañeros amigos de la prensa que están desde las 6 de la tarde esperaban afuera de la casa de la bola y después ahí van hasta allá hasta la zona esmeralda como siempre para tenernos la mejor información les mando un beso a todos a verecita alejando pasitos mis compañeros adorados y a todos los reporteros y pues espero que les guste mucho esta información y nos vemos pronto hasta la vista chao